El primero de octubre debían iniciar los trabajos de reparación en la loza del Paseo de los Damas. Sin embargo, aún no arrancan y los daños son cada día más evidentes. Yo creo que es un desorden bien organizado. Un desorden bien organizado, se llama eso. ¿Qué opina de esos fallas en esta loza que es tan nueva? Es muy mal material, lo pusieron. Malísimo, malísimo. Malísimo, pésimo. El salón se fue abajo, ahí, ahí, atrás. Ahí se siente como que estaba temblando. Se toma leche, no tiene bases. Desde que abrieron esta carretera, presenta ese daño. Ya hay mal planificado. Malos ingenieros tenemos. La vida útil anunciada para esta loza era de 30 años. Sin embargo, ni siquiera ha cumplido tres. En la municipalidad aseguran que esperan iniciar los trabajos y los cierres a mediados de noviembre. Ha salido dos veces a concurso y las empresas no han participado. Que no quieren colocar el concreto de otra empresa o por X y Y razón no han participado. Entonces, ya conseguimos una empresa que lo va a hacer. Esperamos de que esté en una o dos semanas adjudicado y podamos empezar máximo dos semanas en lo que es el proceso constructivo. Los cierres en esta vía se mantendrán por cinco semanas y el costo de los trabajos es de 30 millones de colones.